¡Suscríbete! 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 Pegarrén El segundo. Manuel Gajiga. El tercero desde el Hotel Candido de Segovia, José Antonio Arias. El segundo, José Concholi, José Antonio Arias. El cuarto, Lorenzo Arroya y mismo Antonio Agustivo. El tercero, Fabián Campo, al tercer programa. El campeón de escala de la categoría, M65.500. El segundo, José Concholi. El tercero, el ataque final de Antonio Agustivo. El tercero, José Antonio Torre. El cuarto, Lorenzo Arroya y mismo Antonio Agustivo. El tercero, Antonio Arias. El tercero, Antonio Agustivo. El tercero, Antonio Agustivo. El tercero, Víctor Navascava. El tercero, Antonio Agustivo. Agustivo. Casi, Puzáticas Regional del Santiago Ár。 Pues la cuarta de las 17 finales de 10 y 19 metros que se van a colabbrar de esta manera. Esta es la categoría de M60. En ese día se coloca en cabeza Daniel González Me llamo el vencedor ayer En la prueba de 200 menú Daniel González Ahí independiente de Llegui Lufa El atleta Lunes se coloca en primera posición Alcirito Fernando Díaz En el fútbol de Barcelona Alcalde González Francisco Rico Francisco Aragón Juan Rubi Luisa O Rafael Rico Bernardo Aguado Daniel González Independiente de Llegui Lufa Francisco Guijano Chema Benzana Eduardo Inés Javier Podriotola Antonio Raúl Miñata Antonio Castro Rodrigo Rencería Vicente Rodríguez Tene Kim Francisco Martínez Chihuahua Vale Sexta posición Mario González Javier Olocio Antonio Neatruo De la prueba de triple salto Categoria M45 Llego Primero y campeón de España Jordi Benzma Barcelona con Isme Fijámena, segundo Manuel Herrera Trítimo, Indec Zoyki La última vuelta La primera de la primera El paso por Lime Último vuelta en cabeza Daniel de Juárez El tercero de la asociación deportiva Parado, Luis Sala Cuarto, Fernando Díaz Quinto, Rafael Rico Sexto, Fabián, Luis Sala Atención a este mano a mano Entre Daniel de Sanzales Y el campeón Francisco Ramón De la región Atención a Rubi Tien metros finales No hay nada definitivo Todavía Daniel En la recta final En la primera posición Con Rico en segundo lugar Y va a ser el final de la mañana Rico el vencedor Francisco Aragón De la primera atlética Perubí Segundo, Daniel De la primera En la primera En la tercera En la primera Luis Sala Cuarto, Fernando Díaz Pueblo Barcelona Quinto, Rafael Rico Y sexto, Fabián, Luis Sala Vamos a los tres primeros Va a ser directamente La premiación Francisco Aragón Daniel González Y Luis Laor Por favor, acudid Directamente a la premiación Gracias por ver el video ¡No! 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 Muchas gracias L 않as La solución De la última Y es un gran De la otra No De la segunda Aragón ¡No! 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 De la segunda De la segunda Y es un gran ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!